Con la clase de hoy vamos a ver la retórica aristotélica que tiene que ver un poco con Aristóteles, pero primero les voy a contar por qué deberíamos aprender, cómo es que la gente entiende y cómo es que nosotros deberíamos dar un mensaje para que la gente nos entienda. Existen nueve posibilidades de no entendernos. Mira que puedes pensar que dices algo, estás pensando lo que quieres decir, crees decir algo y piensas o sientes que estás diciendo algo y lo que realmente estás diciendo y tu receptor escucha lo que quiere escuchar, lo que realmente escucha, lo que entendió, lo que quiere entender y lo que realmente entiende. Entonces ahí hay nueve posibilidades de no entendernos. Imaginemos que tú dices algo y el otro entendió lo que quiso entender. Tú dijiste algo, pensaste que dijiste otra cosa y el otro escucha lo que quiere escuchar. Entonces si lo combinamos hay más de nueve posibles posibilidades, sin valga la redundancia, de que no nos entendamos. Entonces vamos a llamar a nuestro superhéroe del día, Aristóteles, para que nos traiga algunas respuestas. Y aquí vamos. Esta retórica aristotélica tiene que ver con tres tipos de retórica. No los he puesto ahí todos porque llenaríamos las diapositivas de papel. Y va más o menos así. Tenemos tipos de retórica judicial, tenemos deliberativa y tenemos demostrativa. La judicial está basada en acciones pasadas que dicta un juez. También tenemos la deliberativa que son acciones futuras analizadas. Es decir, estás hablando, proyectándote y estás analizando las cosas que tú estás diciendo. Y también tenemos la demostrativa que tiene que ver con un aquí y una hora para tu audiencia. Para que a las personas tú les des información, que tengan con esta información la capacidad de decidir sobre el asunto que tú estás manifestando. Entonces tenemos judicial, deliberativa y demostrativa. Entonces Aristóteles un buen día dijo, bueno, qué interesante estas tres cosas las vamos a juntar y las vamos a contar más o menos así. Y la divide él en lobos, patos, etos. Apréndanse el nombre porque va a ser importante cuando ustedes hagan sus videos. Y analicenlo. Tengo lobos, sí. Tengo patos, sí. Tengo etos, sí. Que te falte uno puede servirte o puede traicionarte. Y entonces tú deberías preguntarte qué estoy queriendo comunicar realmente y en qué me tengo que agarrar de lobos, patos, etos. ¿Qué tengo que reforzar? Lobos tiene que ver mucho con la lógica que tú estés dando información desde tu razón, desde temas que te hagan ser muy creíble. Etos tiene que ver con la confianza, con el tono de voz, con cómo lo dices para envolver a la audiencia. Y patos tiene que ver con emoción. Puedes contar un cuento, puedes contar una anécdota, puedes inventarte que te fuiste a la luna. Imaginemos que estés hablando del mercado, de cómo funciona el mercado financiero y cuentas una historia de los marcianos que descubrieron la tierra y que hicieron así. No sé. Te inventas una historia. Entonces, eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. ¿Y por qué los tres tienen que estar? Porque créeme que si es que solo haces un discurso que tiene que ver con mucha estadística, con muchos datos, con mucha evidencia, un tema muy denso, la gente dice esto no es para mí, es algo muy especializado. Peor aún, si es la primera vez que te ve, llegas a aburrir. Por más que tu información sea tan valiosa, si la gente no está preparada para recibir esa información, se aburre. E incluso los que sí están preparados dicen tanto dato y no me das nada que yo no sepa. Entonces, lo vamos a tener que combinar con etos. ¿Qué tiene que ver con el tono? Ponerle un poco de estilo, tu huella, envolverlos en el escenario contigo. Y esto es un poco difícil cuando es virtual porque la mayoría de la gente te apaga la cámara. Entonces, ahí entra tu parte persuasiva que le hemos visto hace unos instantes para que tú envuelvas a las personas. De hecho, pasa mucho y quiero que lo analicen cuando estén en congreso. Y normalmente pasa cuando tú confirmas que las personas te están escuchando. Porque imaginemos que a ti te picó el ojo y la persona que está tan conectada contigo hasta le pica el mismo ojo. O de la nada te arreglas el pelo y la persona que está contigo conectada también se arregla el pelo. Entonces, tú vas a estar calibrando de manera constante cuando estés en algún congreso o en algún evento en vivo y la gente te tenga activada su cámara para saber si verdaderamente todo lo que estás haciendo está sirviendo como persuasión. Porque las personas te dan mensajes corporales donde te están diciendo, sí estoy contigo, sí te estoy escuchando. Dentro de etos, esta credibilidad, este tono, este estilo, pues tiene que ver un poco con la didáctica y la poética. Ahí te pones súper creativo. El logos tiene que ver solo con la didáctica. Entonces, tenemos logos que es didáctica, etos que es didáctica y poética y tenemos patos que es full poética. Entonces, digamos que etos es un mix, pero sí va a ser necesario que lo agrupes. De repente, en un inicio te pones muy logos con una pregunta que a la gente la deja o con una estadística que a la gente la deja sorprendida. Luego, de repente, la involucras en una situación medio emotiva, los pones a saltar, los haces que estén contigo. Imaginemos que estés hablando sobre la obesidad y das una cifra y luego de la nada, tú te pones a saltar en el escenario y dicen, bueno, a pararse, a pararse. Y a todos los pones a saltar. O estás en vivo y los haces pararse. Entonces, ya estás haciéndote convincente con lo que estás diciendo porque estás mostrando congruencia. Y luego cuentas una historia de éxito o invitas a alguien del escenario o del escenario virtual para que cuente cómo se sintió. Y todo lo dejas a la creatividad, a la poética, algo muy estético, muy bonito. Y ese es un cierre maravilloso. Entonces, tenemos estos tres momentos. Tú ya verás cuál se adapta a ti en sí, de cuál va primero. Pero como yo lo veo, desde mi punto de vista y mi experiencia es, voy a dar algo, una cifra o algo que a la gente la tenga. ¿Qué? Yo necesito saber más. Y luego con esa emoción o con esa intriga me haga para llevarlos a una actividad donde la gente conecte conmigo y finalmente lo llevo a una historia, lo llevo a la parte reflexiva y a un cierre magnético. Ahora, esto sí voy a necesitar que me activen al menos su micrófono. Quienes puedan. O si no, lo intentamos al final. Si es que ahorita nadie me activa su micrófono. Porque aprender a entonar va a ser tu problema o tu mayor aliado. Cuando una persona no sabe entonar lo que dice, se deja llevar a mal las interpretaciones. Y acá he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonaciones. La de admiración, la de sarcasmo, burla, pregunta, duda y pregunta afirmativa, admirativa. Entonces, en una, yo estoy diciendo, ¿qué profesional? Tiene admiración. En el otro voy a decir, ¿qué profesional? Y de nuevo estoy diciendo lo mismo, pero mi entonación fue de sarcasmo. Ahora es, ¿qué profesional? Y encima arrastro mi palabra al final porque ya me estoy burlando. Y en la otra digo, ¿qué profesional? Estoy preguntando. Ahora, ¿qué profesional? Estoy dudando. Y ahora es, ¿qué profesional? Estoy preguntando y al mismo tiempo estoy afirmando mi pregunta, pero estoy esperando a que me la respondan. Entonces, en todos estos 6 escenarios dije exactamente lo mismo. Que ustedes hayan entendido cuándo es burla, cuándo es admiración, cuándo es pregunta, tuvo que ver con mi entonación. Entonces, cuando hagamos videos y digamos cosas, más aún cuando hacemos chistes o contamos historias, hay que cuidar nuestra entonación, porque va a ser nuestro mejor aliado o nos va a traicionar. Así que este ejercicio de leer estas frases les van a tener que hacer hasta que verdaderamente les salga. Que se vuelvan unos expertos entonando cada palabra. Es decir, en los 6 escenarios dicen lo mismo. Lo único que está cambiando es la entonación que viene acompañado con signos de preguntas o con signos de exclamación, pero que tienen que ver con cómo tú lo estás leyendo. A veces leemos de paporreta o así seguidito sin respetar las comas, sin respetar los signos de admiración o de exclamación y no le ponemos ese sentido a lo que estamos diciendo. Así que utilicemos la entonación a nuestro favor. Y hoy día también tenemos que hacer un minuto de inicio fuerte y un minuto de cierre fuerte. Porque la gente normalmente no se acuerda todo lo que dices. Lo que se acuerda son los minutos más memorables. Tu inicio, cómo comenzaste y cómo te fuiste de la sala. Para que cuando al que sigue de ti le toque exponer, le hayas puesto la valla tan encima que no le quede más que exigirse y que tú resalte siempre. Entonces, si comienzas bien, tienes que terminar bien. No puedes descender en nivel de energía o en nivel de conocimiento. Siempre tienes que dar todo en alto, sobre todo en el minuto inicial viene final. Y en el centro puedes contar una historia, puedes oxigenar la gente haciendo un chiste o algo, o envolviéndolos en algo que a ti te guste. Pero siempre cuida tu minuto de inicio y tu minuto de cierre. Ahora que ustedes van a filmar videos, pueden inventarse una manera de saludar a las personas. De repente, ahorita se me ocurre hacer unos aplausos y felicitaciones. Te estás dando 13 minutos para aprender sobre tal cosa. Ya fue un inicio diferente. Ya es diferente a hola, hoy día vamos a ver el tema tal. Ya dijiste algo distinto. Y al final, pues, inventarte de una manera distinta de decirle adiós a la gente y que luego los vuelves a ver en un video. La idea es que sea una huella auténtica tuya y que no lo tomes lo que yo te estoy diciendo. Y siempre, cuando comiences y cierres tus videos, mira la cámara, no te mires a ti. Es decir, acá, miren, acá, donde estoy poniendo mi dedo. Ahí tengo que mirar para que las personas sientan que yo las estoy mirando. ¿Sí? Ahora, esto del branding personal lo vamos a ver la próxima clase. Así que no lo voy a tocar mucho. Y tenemos un reto que lo vamos a hacer ahorita en tiempo real. Porque si yo se los dejo de tarea, probablemente se pongan a hacer otra actividad y luego, ay, es que estoy bien clave. No. Hoy mismo vamos a hacer el reto. Y si es que saben leer, ya saben lo que les espera. Vamos a tener que inventar un rap. Bueno, corrección, van a tener que inventar un rap. Se van a tener que poner creativos con un tema que en conjunto todos los de la sala dominen o que crean que es necesario comunicar. El rap no tiene que durar más de 30 segundos si ustedes lo quieren o un minuto como máximo. Y tienen que comunicar, por ejemplo, sobre la importancia del internet. Y hablan en un minuto con el tono del rap, utilizando logos, patocetos, las dejas, las mando. O sea, todos los recursos que ya sabes y tienes que crear un rap. Ahorita, en este instante. Y vamos a grabar la pantalla, lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a subir a Welfare y lo vamos a difundir porque yo sé que lo van a hacer bien. Dejaré de compartir mi pantalla y quiero escucharlos. A ver si me sale uno. Hay que grabarlo. Sí, a ver. Porque la verdad, te voy a ser sincera, hablas muy rápido. A mí me gusta que se hable más lento. Entonces, te voy a leer algo porque no es de mi autoría. A ver si me sale. Perdón, pero hay que mirar la cámara, pero yo no sé rapear. A ver. Tampoco hay que cesarse por el bla, 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 bla de estos problemas laicos. Para eso hay integración por medio de tablas y sistemas algebraicos. Un rap chiquito. Bueno, de tarea les queda a quienes no estuvieron de valientes hoy subir su videíto rapeando. De repente le pueden poner un llante mecénico más bonito, ya no tan improvisado como ahorita que de repente los he puesto en una situación de ya y ahora hay que expongo. Pero lo pueden hacer, ¿no? Hagan su mejor esfuerzo porque la idea es que se suba a redes sociales y que les sirva a ustedes también como recurso para su marca personal. Porque probablemente no estarían acostumbrados a ver un PhD o a un magister haciendo un rap, pero créeme que cuando te vean van a decir, wow, qué mujer o qué hombre, Dios mío, lo voy a querer seguir siempre. Tenemos tres minutos, chicos. Me encantó estar con ustedes el día de hoy y los estaré acompañando la próxima semana con una clase más y no se me olviden de esa tarea. Y si es que quieren subirla hoy mismo a sus redes sociales, etiquétenme para rebotarla en todas mis redes sociales. Perfecto, así será. Bueno, para mí ha sido un reto resumir dos clases en menos de 40 minutos, pero me encantó, lo disfruto muchísimo. Y espero, tomen lo que hoy día hemos conversado, porque en mi experiencia y en quienes he visto que verdaderamente lo aplican, conectan mucho con su audiencia. Y parte de lo que les he explicado el día de hoy tiene que ver con sinergología, que es lenguaje corporal. Lenguaje corporal no consciente, que de repente no lo he puesto como nombre como tal, pero sí la mayoría de recursos y el análisis tiene que ver con eso. Así que, interesantísimo que lo tomen. Quiero ver sus resultados, que estaré ansiosa de compartirlo en todas mis redes sociales. Nos queda un minutito, así que igual aprovecho para desearles un feliz año y felicitaciones por haberse dado esta hora, por estar aquí aprendiendo con nosotros. El jueves hablaremos sobre marca personal y también tendrán más retos, así que vayan haciendo la tarea para que no se les acumule. Muy bien, listo. Hasta luego entonces. Nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora y por este mismo lugar. Un saludo y que anden bien. Feliz año. Gracias, nos vemos.